Para agregar un foro, de igual forma como hemos insertado todas las actividades o recursos, añade una actividad de recursos y vamos a buscar la opción de foro. El módulo de las actividades de foro permite a los participantes tener discusiones asincrónicas, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Seleccionamos ahí foro, agregar, le agregamos un nombre al foro y alguna descripción. Hay tipos de foro, foro para uso general, cada persona plantea un tema, debate sencillo, foro de estándar que aparece en formato blog, foro de preguntas y respuestas y foro para uso general. Entonces, ¿qué es cada uno? Bueno, hay cinco diferentes tipos de foro. Cada persona plantea un tema, cada persona puede plantear un nuevo tema de debate y los otros pueden responder. Esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, sus reflexiones sobre el tema de la semana y que todos los demás les respondan. Debate sencillo es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en una página, útil para debates cortos y concretos. Foro de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. Foro general con formato de blog. Un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento y en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces discuto este tema. Y foro para uso general. Este foro es abierto donde cualquiera puede expresar un nuevo tema de debate cuando quiera. En este foro es más adecuado para uso general. Entonces hay una pequeña descripción de cada uno de los foros. El que yo prefiero es de preguntas y respuestas porque el estudiante tiene que responder primero para después le aparezcan las respuestas de sus compañeros. O el de uso general, ¿verdad? Foro para uso general. Guardar cambios y regresar al curso. Aquí me aparece el foro. Yo voy a entrar al foro como estudiante y le voy a añadir un nuevo tema. Asunto, importancia de mudo. Y en mensaje voy a escribir enviar al foro. Este es de manera general, ¿verdad? Si yo quiero ver, entonces, ¿qué escribió el compañero? Entro ahí donde dice tema y ahí aparece el comentario. Voy a cambiar el tipo de foro. Este es para uso general. Aparece en formato de blog. Guardar cambios y regresar al curso. Voy a entrar al foro. Vea que aparece. Aquí yo no tuve que entrar. De una vez aparece aquí afuera tanto la persona que lo digitó como el comentario que digitó. Ajustes. El de preguntas y respuestas. Este tiene que el docente generar las preguntas que quiere que le contesten. Y para contestar el estudiante, voy a cambiar al rol del estudiante. Tiene que irse a cada uno de las preguntas planteadas para responder y él no puede ver las respuestas hasta que él responda a cada una. Las respuestas de sus compañeros. Por ejemplo, la pregunta 1. Yo entro aquí y aquí yo le estaría dando respuesta. Yo le doy responder. Como estudiante le doy responder. Enviar al foro. Y aquí como estudiante me va a aparecer la respuesta del profesor que hizo acá arriba. Y ya si los demás compañeros comentaron, aparecen las respuestas por acá. Estas son las diferencias, los diferentes tipos de foro que tenemos en módulo. Estas son las respuestas